Chimo ya te ha visto, Chimo ya te ha visto, te prometo que Chimo te ha visto ya, te lo prometo. Chimo ya te ha visto, 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 Chimo ya te ha visto Y el tatuaje dice no tu saco, porque hasta la hora de ti no te ataco. No te ataco, así que ahora no se me. En tu canto te dará, porredame lo mejor, y venga yo y no tu, en el coquí, si no son dos cosas. Si no es tu carajo, o de la bella y hay todo, y venga yo y no tu, y el que yo quiso, no tengo paso. No te ataco, no te ataco, no te ataco, no te ataco, en la secuela, y de ti, en el tira, en el tatuaje dice, de su coro, en el tatuaje, y de su coro, en el tatuaje, en el tatuaje, en el tatuaje, Nosotras iguales, ¡Tadlas! 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 ¡Gracias! ¡Puertas a las hermanas! ¡Puertas a las hermanas! ¡Gracias!